Sanji en estos momentos es superior a Zoro en combate, es más fuerte, es más poderoso, es así la resolución que Ichiro Oda nos da con los nuevos Power Ups y nos está presentando esa realidad en Egghead. Seguramente hay muchos fans de Zoro que están enojados y molestos en estos momentos y realmente tienen muchas razones para estarlo. Creo que Oda está tratando muy mal a Zoro y vamos a hablar de todo eso y qué pasaría en una simulación de un combate entre Zoro y Sanji en estos momentos. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Cuando terminó el arco de Wano, Sanji fue demasiado troleado por su recompensa. De alguna manera se decía que el hecho de que Jinbe tuviera una recompensa superior indicaba de que Sanji era el cuarto y no formaba parte del trío monstruoso. Cuando la obra evidentemente dice lo contrario. Es muy curioso que Zoro era el cuarto en recompensa durante todo Onigashima y no se decía nada de eso. Pero entendiendo que Zoro fue el primer tripulante de los Mujiwara y que también forma parte de los Supernova, estuvo en el techo. Tuvo un gran encuentro en contra de Kaido. Incluso podría decir que es de los que mejor estuvo en el techo peleando contra dos Yonko. Seguramente fue incluso el mejor. Sin embargo después salió el conveniencitol y lo hicieron pelear forzadamente contra King. Y ya sabemos qué pasó. Zoro finalmente lo logró vencer de una manera que fue medio conveniente. Enma le sacó todo el haki y el haki de conquistador avanzado saltándose pasos y saltándose entrenamiento básico del haki del conquistador normal y en base. Pero bueno por cuanto hace a Sanji seguramente no tiene todo ese fanservice. Ciertamente no estuvo en el techo cuando se hubiera sido interesante verlo pelear ahí. Pero bueno él no es Supernova lo entendemos y bueno él estuvo abajo. Estuvo teniendo varias cosas por cuanto hace la trama. Incentivó a Momonosuke a que dijera su nombre. Lo rescató que era el general de esa guerra y le dio un boost impresionante a la motivación y al ejército. Pero a fin de cuentas Sanji peleó en base contra King y Queen. Una proeza que lo estaba haciendo Marco. Evidentemente recibió un power up a manera genética que se activó gracias al uso del Raid Suit. Fue algo realmente impresionante porque ese power up incentiva donde Sanji es fuerte. Es decir las fortalezas de Sanji se hacen mayores. Y las deficiencias de Sanji que por ejemplo podría decir que era la durabilidad y la resistencia. Se solucionan con dicho power up. Entonces el power up de Sanji es realmente brutal e impresionante. Recordemos que ese power up es desarrollado a través de un arco impresionante llamado Hulk. Y el arco argumental de Sanji, sus genes y su familia y la ciencia sigue tratándose. Y va a ser una trama que se va a llevar hasta el final del mundo de One Piece. Llegamos a Egghead y creo que Oda lo que está haciendo en estos momentos es poner las cosas en su lugar. Ponerles muy claro a los fans, principalmente a los fans de Zoro. Que Sanji es el ala del rey de los piratas y no Jinbe. Jinbe es importante en la tripulación por supuesto. Sin embargo Sanji es mucho más importante para Luffy. Y Zoro de alguna manera al entender que ha tenido mucho fanservice. De alguna manera es curioso que lo haga pelear en combate tumultuario con Kaku. ¡Kaku! O sea, con alguien del gobierno mundial que mucha gente piensa que es ya irrelevante. Seguramente Oda quiere que los fans de Zoro regresen un poco a la humildad. Lo está haciendo pelear con Kaku. Nuevamente con Kaku. Mientras que Sanji en este último capítulo 1077 del manga de One Piece llega volando a una velocidad supersónica impresionante. Y patea a Jinbe Seraphine, a S-Shark con llamas presentes y lo manda a volar. Es realmente impresionante el poder de Sanji. Y Sanji empieza con una violencia. Está enojado, está iracundo y listo para desgraciar a Jinbe Seraphine. Me llama mucho la atención que mientras hay un hype impresionante por Sanji. Nos enteramos del pasado de Zoro en un SBS. En un SBS donde nos dice que tiene sangre Shimotsuki. Que lejanamente está ligado a ese clan ciertamente. Sus padres están muertos. Pero nuevamente es una información que se da en SBS. Me da mucha risa que el desarrollo de Zoro teóricamente para Oda no es importante. Y es por eso que su abuelo Pinsori no está en el manga. Pero ¿cómo se llevaría a cabo un combate entre Zoro y Sanji en estos momentos? Es que yo pienso que es muy curioso y muy interesante evaluar este combate. Y es que estamos hablando Zoro con tres espadas. Evidentemente con Enma y a tope. Y sacando todo el haki como es la facultad de Enma. Y evidentemente Sanji con cejas volteadas. Teniendo la facultad del exoskeleton y todas las facultades del Yerma. ¿Quién ganaría? En poder destructivo seguramente Zoro tendría la ventaja. Sin embargo Sanji ya está cerca. Porque Ifrit Janbe le dio la facultad de que de un golpe desgració a Quinn. Le dio una patada súper contundente que lo mandó a volar fuera de Onigashima. Realmente es una patada poderosísima. Pero ciertamente en ese aspecto creo que Zoro tiene la ventaja. También por cuanto hace a Haki. Es claro y evidente que Zoro tiene una ventaja. Porque ya tiene despertado el Haoshok no Haki. O mejor dicho Enma le despertó el Haoshok no Haki. Y no solo la versión base como que ya les dije. Sino la versión digamos que avanzada. Que le permite desbordar el Haki a través de las espadas. Entonces eso es realmente importante. Y un poder que realmente es brutal. Lo que pasa es que la velocidad de Sanji. Es algo que no es ni siquiera comparable con algo de Zoro. Realmente la velocidad de Sanji yo podría decir que ya está entre las velocidades más importantes de todo el mundo de One Piece. Quinn decía que se mueve tan rápido y simplemente no se puede ver. O sea es brutal eso. Aparte lo que nos mostró en el capítulo 1077. Que viene volando y nuevamente con una velocidad que es invisible. Es realmente brutal. Y si a eso le sumas Ifrit Jamber. Creo que es algo realmente de notar. Porque ya sabemos que Zoro tiene problemas de movilidad. De movilidad poderosa. Y Sanji al contrario. Sanji puede combatir a gran velocidad en el suelo. Puede combatir a gran velocidad en el mar con el Blue Walk. Y también en el aire con el Skywalk. No podemos olvidar que Zoro depende mucho de las espadas. ¿Qué pasaría si Zoro de alguna manera pierde a Enma? Si Sanji con esa velocidad le puede dar una patada a Enma y la manda a volar. O sea digamos eso. ¿Qué pasa? Zoro ahí pierde el Haoshok no Haki avanzado. Pierde mucha fuerza. Realmente Sanji creo que si le batea a Enma tendría fácilmente la victoria asegurada. Eso creo que es muy claro y evidente. Pero bueno. Eso es una particularidad y podría ser una estrategia de Sanji. Que ciertamente en combate él realmente es inteligente. Incluso Oda en algunas Vibre Card lo ha certificado como el estratega de la banda. Hablo de facultades de manera estrategia militar que tiene Sanji. Que se han sido certificadas en Water 7 y en muchos otros lugares. Quizá ahora basta cuando embaucó de una manera impresionante a un Shichibu Guy Crocodile. Entonces ¿Creen que Zoro tendría la facultad de tocar a Sanji? Es que yo no veo a Zoro con esa falta de movilidad. A pesar de que tenga ataques a distancia. La velocidad de Sanji creo que es el factor decisivo completamente para que Sanji pueda ganar ese combate. Es que no solamente es la velocidad impresionante que tiene Sanji. También tenemos que tomar en cuenta el Kenbonsho no Haki. El Haki de visión que realmente es impresionante en Sanji. Incluso Luffy en Onigashima certificó que hay cosas que debe aprender de Sanji. Al certificar lo avanzado que está Sanji en este aspecto del Haki. Y es que hay muchas teorías de fans y que creo que están muy cerca de ser confirmadas. Que dicen que Sanji tiene la visión futura dentro de su Kenbonsho no Haki. Su Haki de visión. Y es que Sanji en su primer encuentro con Katakuri logró esquivarlo. Logró esquivar al tipo que tiene esa misma facultad. Entonces yo creo que es una conjetura muy válida pensar que Sanji tiene visión futura. O la desarrollará muy pronto. Haki de visión tan impresionante. Mas esa velocidad es algo casi insoporable para muchos. Y en estos momentos que Sanji ya tiene Ifrit Janbeck. Que es un ataque realmente poderoso y contundente. Creo que solo realmente la vería mal. Existe la teoría de muchos fans que Sanji también despertará el Hau Shok no Haki. Sin embargo no tendrá ninguna espada que le saque el avanzado. Evidentemente tendrá que ir paso a paso. Y entrenarlo como cualquier persona dentro del mundo de One Piece. A pesar de que muchos piensan que el Jinbe Seraphine es Shark. Es el más débil por ser el más joven. Yo creo que todavía no está certificado. Lo que sí está certificado es que Sanji va a pelear en combate singular. Quizá con el apoyo de Brook. Pero normalmente va a ser en combate singular contra S-Shark. Mientras que Zoro está en combate tumultuario. Está junto a Akaku peleando con Mihawk. S-Hawk. Sin embargo no podemos olvidar las premisas básicas del mundo de One Piece. Y es que las premisas básicas dentro del mundo de One Piece. Es que existe una paridad entre Zoro y Sanji. Por más que le duela a los fans de Zoro. Por más que le duela a los fans de Sanji. Existe una paridad impresionante entre ellos dos. Son las alas del rey de los piratas. Y requieren estar equilibradas para poder hacer volar a Luffy. Entonces siempre habrá esa paridad. Es solamente una diferenciación y una percepción quizá de los fans. La que cambia de momento a momento. Quizá a veces Zoro es más poderoso. Quizá a veces es Sanji. Tenemos que partir de esa paridad. Y partiendo de esa paridad. Yo creo que en estos momentos. Creo que es claro que Sanji en estos momentos nuevamente. Es más fuerte. Es más fuerte que Zoro. Partiendo de esa paridad. Es un poco superior a Zoro. En estos momentos. Y recordemos que Sanji durante toda la historia. Ni siquiera. Ni siquiera usa las manos. Y no tuvo un maestro. Nivel Junko. Como lo tuvo quizá Luffy. Y Zoro. En el salto del tiempo. Pero aún así. Está en ese nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!